Bienvenidos a una nueva edición de Presente Informa en un minuto. Con el objetivo de buscar propuestas novedosas que respalden el futuro de las proteínas para una alimentación sostenible, Singenta y Radical Growth anunciaron a los cuatro emprendedores que fueron invitados a competir en el concurso virtual de Radical Protein Challenge. Los finalistas fueron seleccionados entre empresas de todo el mundo y presentaron proyectos sobre distintas tecnologías basadas en plantas y microorganismos celulares de insectos y animales. Con la misión de impulsar la conversación sobre la educación, BBVA hizo alianza con Telefe Noticias para presentar en Argentina el programa Aprendemos Juntos, un proyecto educativo para una mejor vida en un nuevo formato en la pantalla del noticiero de este canal. La iniciativa cuenta con la participación de expertos, en la que se abordan temas como la necesidad de implantar un modelo más sostenible en la sociedad, el uso responsable y ético de la tecnología y los retos a los que se enfrentan los adolescentes modernos. La empresa de energías renovables Geneia anunció que neutralizó la huella de carbono de todas las emisiones efectuadas durante el 2019. De esta manera, canceló un total de 2.400 toneladas de gases de efecto invernadero al ambiente. La huella neutralizada contempla las emisiones de todo el personal asignado a la sede central, los viajes aéreos y terrestres correspondientes a compromisos laborales y el consumo de energía eléctrica y de materiales de oficina. Gracias. Gracias.